Nosotros nos estamos preparando en una lucha continua porque, haciendo memoria, ya estábamos preparados para competir el 19 de diciembre. Pasado que fueron suspendidas las elecciones y lo único que hicimos es, desde ahí hasta acá, todo fue espacio de mejora. Porque fuimos conociendo gente nueva, contactando gente nueva, tuvimos que hablar con gente para que dejara lugar a personas jóvenes, profesionales, que en su mayoría está compuesta la agrupación y con ningún vínculo con anteriores gestiones. Ante eso, lo único que nos pasó, lamentablemente independiente, fue desmejorando desde diciembre hasta hoy y en nuestro caso fuimos mejorando desde diciembre hasta hoy. Así que nos preparamos con todo.